Hola queridos amigos, bienvenidos al Museo Casa Carlota Jaramillo. Mi nombre es Claudia Oñas, soy la directora y guía del Museo Casa Carlota Jaramillo. Doña Carlota Jaramillo nació un 9 de julio de 1904 aquí en mi linda parroquia de Calacalí. Esta casa fue refaccionada por parte del Fonsal en el 2004. Igual la apertura se la hizo en el 2004. Aquí está el dormitorio de Doña Carlota Jaramillo. Todo lo que ustedes van a ver es donado por la hija Doña Nelly Araujo de Borbe. El dormitorio lo tenemos, el vestuario tanto de presentaciones actorales como artística. Tenemos el disco de oro y los dos de platino de Doña Carlota Jaramillo. Este cuadro fue otorgado a Doña Nelly Araujo de Borbe en un homenaje en Guayaquil en el 2004 por parte del pintor Luis Peñerrera le obsequia a Doña Nelly. El mismo pintor plasmó la imagen de Julio Jaramillo que se exhibe en el Museo de Julio Jaramillo. Incluso está la guitarra, ella sabía tocar la guitarra. Aquí está, en este cuadro está una de las profesiones que ella tuvo como fue maestra, fue preceptora normalista, graduada en 1926 en el normal Manuela Cañizares. Aquí tenemos Carlota Jaramillo, la hija de Doña Carlota Jaramillo, el presidente Galo Plaza Lazo. Doña Carlota Jaramillo está recibiendo la condecoración al grado de caballero de manos. Una condecoración muy importante a nivel nacional. Y aquí tenemos el certificado que dice el presidente de la República del Ecuador otorga a Doña Carlota Jaramillo. Está también en exhibición. Aquí tenemos el presidente Osvaldo Hurtado, Don Gonzalito de los Benítez y Valencia, la esposa del presidente Osvaldo Hurtado, Doña Carlota Jaramillo, Doña Laurita de las Hermanas Mendoza Suasti y Doña Mélida Jaramillo. Con Doña Mélida Jaramillo, con Julio Jaramillo, con Pepe Jaramillo, coincide el amor a la música y el apellido, pero no tienen ningún parentesco familiar. Con Don Héctor Jaramillo sí son primos hermanos. El título de preceptora normalista graduada en 1926 a la edad de 22 años. Fue profesora en el normal, incluso Manuela Canizares, después de tres años de egresada, en el colegio Lasalle de Ambato, en el colegio Bolívar de la provincia de Bolívar, en el colegio 24 de mayo de aquí de Quito. Aquí está un escrito por parte de Doña Carlota Jaramillo reclamando a Francia por haber utilizado la canción de Tessiopelo Negro. El abogado o el doctor que acompañó a Doña Carlota Jaramillo fue el doctor Antonio Proaño Maya, que dando gracias a Dios todavía vive, y le hicimos un homenaje también a Carlota Jaramillo en la parte de abajo, que se inauguró como el pabellón nacional del artista y vino el doctor Proaño Maya y expuso también toda esta tragedia sobre el plagio de la canción de Tessiopelo Negro. Artículos íntimos de Doña Carlota Jaramillo, la famosa estola que era un abriguito para cubrir los hombros, los guantes de cuero, las gafas que siempre utilizaba Doña Carlota Jaramillo, perfumes, artículos de Doña Carlota Jaramillo, unos escritos, la cartera de Doña Carlota Jaramillo, todo es original, porque ustedes recuerdan de que en ese entonces era todo original, original, no hasta los perfumes, por más de que usted mande a una lavadora, siempre se mantenía el aroma. En esta parte de acá está las fotografías familiares y también artísticas, la mamá Doña Natalia Jaramillo, la hermana, la señorita Inés Jaramillo, y la hija Doña Nelly Araujo de Borbe. Son fotografías, fotografías también que ustedes la ven ahí en las gigantografías, Carlota Jaramillo con su mascotita, Carlota Jaramillo ya en sus últimos años de vida, con las fotografías de los discos que tenemos en exhibición, el de oro y los de platino. En esta gigantografía está Doña Carlota Jaramillo, Don Jorge Araujo Chiriboga, Doña Nelly Araujo de Borbe Guija, y los dos hijos del primer matrimonio de Don Jorge Araujo Chiriboga, que Doña Carlota Jaramillo ayudó a criar. Aquí está Doña Carlota Jaramillo en uno de sus terrenos que tenían, de sus fincas que tenían los padres de Doña Carlota Jaramillo, porque esta casa la construyeron para las dos hermanas Jaramillo, por eso es pequeña la casa y el Fonsal al momento de recuperar la casa le hace solo el contorno de la casa, pero todo el terreno tanto del colegio pertenecía a la familia Jaramillo. Este disco de pizarra es de la primera canción que ella grabó, Amor Grande y Lejano, en 1938, compuesta por el cuñado Ángel Leonidas Araujo Chiriboga. Recuerde que después aparecieron los famosos discos de acetato, con decoraciones, medallas, incluso los sobres de los primeros discos eran tallados a manos, porque la tecnología en el Ecuador todavía no llegaba. Aquí tenemos las tres grandes del teatro, Carlota Jaramillo, Marina Moncayo y Olimpia Gómez. Olimpia Gómez había sido la cuñada de Barristo Corral y Chancleta. En ese entonces era una fusión, se puede decir, tanto de lo teatro como también lo musical. Entonces iba Carlota Jaramillo, el dúo Benítez y Valencia y las hermanas Mendoza Suárez y ya el recorrido de los conciertos que había. Aquí incluso tenemos con el presidente Velasco Ibarra, Carlota Jaramillo también se presentó en un evento en la cual el presidente Velasco Ibarra estaba. Aquí está el álbum de fotos, así eran los álbumes de nuestros abuelitos, en la cual ellos pegaban, ponían toda la historia de esa fotografía, la ponían goma y después le pegaban. Entonces, este es el álbum de fotos y acá está Carlota Jaramillo también con los dos hijos que ella tuvo, doña Nelly Araujo de Borbeck y Marco Vinicio Araujo Jaramillo. Aquí está don Jorge Araujo Chiriboga y doña Carlota Jaramillo con decoraciones descritas. Cuando ella falleció, fue velada en la Casa de la Cultura, fotografía del presidente Galo Plaza Lazo. Y aquí tenemos las partituras de la linda canción y el pasillo emblemático de todos los pasillos, Sendas Distintas. ¡Qué distinto los dos! Tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y hoy ha de vivir tengo pereza. Compuesto por don Jorge Araujo Chiriboga, el esposo de doña Carlota Jaramillo, aquí está plasmada la historia de amor de los dos. Había una diferencia de edad de 15 años que le llevaba a don Jorge Araujo Chiriboga a doña Carlota Jaramillo. En esta gigantografía de la derecha tenemos a los famosos nativos andinos, el marco musical que siempre ha sabido acompañar a Carlota Jaramillo, al dúo Benítez y Valencia y a las hermanas Mendoza Suasti.